Para lograr también una reactivación en este proyecto integral que han demandado los empresarios y las cámaras, principalmente la que ha banderado y gestionado de manera directa es la CANAC, requerimos tener un estacionamiento en el centro y también se vale soñar, porque si logramos, todos unidos con el gobierno municipal, el gobierno federal y también el gobierno del estado, a tener un proyecto integral que se desarrolle de una manera armónica, de una manera amigable, que reactive la economía, que genere empleos, lo que le preocupa a Estela Ponce y la instrucción es la generación de empleos. ¿Cuánto cariño y cuánto esfuerzo no le echamos a las familias, a las madres principalmente, para que nuestros hijos estudien y tus hijos estudien y salen? Y el gobierno no es un ofertador de empleo. Y además no son las mejores oportunidades para aquel que le echó toda una vida estudiando. Lo mejor es que se desarrollen en lo que estudiaron y que generen su propia empresa. Esa es la instrucción. Y lo que estamos haciendo en una reactivación económica es, por todos lados, la generación de empleo, que es lo que nos permite tener una vida más estable y permite consolidar la familia en el desarrollo. Primero es la salud, junto con la seguridad, y lleva de la mano la generación de empleos para una estabilidad integral. Primero es la salud, junto con la seguridad, y lleva de la salud,